¿Qué es el grupo de personas con discapacidad y jóvenes en situación de consumo? El comedor hace que los chicos vengan, que nosotros conozcamos a la familia, que sepamos cuál es la problemática que tiene. ¿Y cuál es la realidad de la familia en general, de la gente que asiste al comedor? Me imagino muchas historias distintas. Nosotros hemos llevado a tener el año pasado alrededor de más de 40 jóvenes acá. Han entrado de 14, 15 años y tienen 18. La situación económica del país que no los ayuda, que hoy los chicos tienen que salir a buscar trabajo y como te digo, están en una situación de consumo por ahí, no tienen un trabajo formal. Están con la cosecha del arándano, están con la cosecha de la frutilla, que están con la cosecha de limón, con la citrícola, son todos trabajos precarios. ¿Les alcanza hoy con la ayuda que reciben para solventar los gastos que tienen para alimentar a todas estas familias, a los chicos? Sinceramente no, el programa nos aprobó hoy actualmente 146 beneficiarios, llegamos a tener 160. ¿Y qué relación tienen con los políticos, con los gobiernos? Los gobiernos llegan, sobre todo cuando hay años electorales. Por ahí solamente nos complican la situación porque nosotros durante 3, 4 años trabajamos con el voluntariado del vecino, con la ayuda de la comunidad y con algunas empresas o algunas cosas del entorno, pero cuando nos toca los años lectivos es como que empieza el tironeo de con quién estás, para dónde vas, con quién trabajás y eso por ahí, hasta el mismo voluntariado por ahí nos genera internas, por decirlo así, incluso hasta familiar, te podría decir, en algunos casos. Sí, ha habido un aumento en estos dos años, 2016, 2017, un aumento de unas 10, 12 familias más o menos, estábamos trabajando con 39 familias hasta finales de 2015 y hoy estamos pasando a las 45 familias, estamos casi llegando a 47 familias. Nuestro barrio de referencia es el Juan XXIII, entonces vamos allá, vamos casa por casa, le dejamos una notita, hablamos con las mamás y le decimos lo importante que es la alimentación. Para mí, en el barrio, lo más difícil es la inseguridad que hay, las distintas situaciones de violencia que se dan, yo he ido y encontré muchas situaciones difíciles, chicos que no van a la escuela, que están en la calle, están las escuelas ahí pero no van, adolescentes y jóvenes que no tienen ningún horizonte ni nada. Y después sí se dan todas las situaciones de pobreza, desde la alimentación, las viviendas en un estado muy difícil, muy deprimente, las familias muy desintegradas, las mamás muchas veces solas con muchos hijos. En este momento es como que estamos desbordados, ¿no? Estamos atendiendo y rendimos por 350 porque es lo que podemos, hay más chicos que quieren venir, se ha incrementado casi un 30%, pero nosotros no podemos cubrirlo, uno abraza hasta donde puede. ¿Qué presupuesto tienen ustedes para manejar esta cantidad de gente? Y mira, el presupuesto a nivel nacional y el que está estipulado, que dice que te tiene que alcanzar, son 11 pesos para el almuerzo y el postre, exigiendo 3 frutas en la semana. Ahora, con 11 pesos, ¿se puede cocinar por día para cada uno de los chicos? ¿Cómo hacen para hacer rendir ese monto que está estipulado? Mira, 11 pesos y para el desayuno, 5. No se puede sostener el alimento, que es lo único, es lo único que se llevan a su casa, estando cerrando el hogar, no tenés, por ahí hemos podido hacer alguna, hemos podido resolver lo de la organización, más pequeño, ¿no? Con algo de mercadería, pero los chicos de los hogares, nada, nada. ¿No comen? No comen y hay muchos que en este último tiempo decían que la única comida que recibían era la que comían al mediodía. Nos da, nos alarma, no estamos ni en el 2001, no estamos en los 90, pero este 2017 nos tiene muy preocupadas y muy atentas, porque creo, no sé si no es igual o peor, y lo que dicen, lo que se siente en el barrio es que la cosa no viene bien, la gente está sin trabajo, vive solamente muchos de algunos subsidios, de algunos planes, porque no hay trabajo. Gracias.